Con una trayectoria de 50 años, el Centro de Investigación y Desarrollo en Información Geográfica, CIAF, constituye desde el IGAC como la principal empresa gubernamental, productora de información geográfica necesaria para el desarrollo integral y sostenible del país. 50 años de liderazgo en la investigación geográfica de Colombia y el epicentro del conocimiento en la formación de expertos en geografía de la región. Centro de Investigación y Desarrollo en Información Geográfica, CIAF, IGAC.